Música Bienvenidos al resumen de noticias de San José Video Cable En esta oportunidad vamos a hablar de fútbol Y entonces, hablando de fútbol, el especialista en estas situaciones es Martín Ojeda Que nos deja todo lo concerniente a divisiones inferiores Gracias Juan José, el sábado se jugó una nueva fecha Divisiones Juveniles de la Liga Interprovincial Se jugó la novena fecha, en división novena Independiente 4, Alianza 1 Arteaga 2, Chañarense 5 Deportivo 1, Godequen 2 En octava división, Independiente 0, Alianza 2 Arteaga 7, Chañarense 1 Deportivo 2, Godequen 0 Café Ratense 2, Huracán 3 Y Carlos 12, 0 Centenario 2 Pasamos a las divisiones puntuables En séptima, Independiente 1, Alianza 1 Arteaga 0, Chañarense 0 Café Ratense 3, Huracán 1 Federación 0, 9 de julio 3 Carlos 12, 1 Centenario 2 La tabla de posiciones, la encabeza Godequen Con 17 unidades Arteaga 16 Independiente 15 Belgrano 13 Café Ratense 11 9 de julio 11 Chañarense 8 Centenario, Alianza y Huracán 7 Carlos 12, 6 Cerrando, Federación con 2 unidades En sexta división, Independiente 2, Alianza 0 Arteaga 0, Chañarense 1 Deportivo 1 Godequen 3 Café Ratense 6 Huracán 1 Federación 2 9 de julio 4 9 de julio es el único puntero con 23 unidades Chañarense, Independiente Café Ratense 15 Centenario 12 Godequen 11 Belgrano 10 Federación 9 Deportivo 8 Arteaga 7 Huracán 4 Cerrando, Alianza con 3 unidades En quinta división Arteaga 0 Chañarense 1 Deportivo 1 Godequen 1 Café Ratense 4 Huracán 5 Y Carlos 12, 1 Centenario 2 Chañarense es el puntero con 16 unidades Centenario 15 Independiente 10 Huracán, Belgrano Café Ratense 8 Arteaga y Carlos 12, 5 Godequen 4 Cerrando, Deportivo con 1 punto La próxima fecha El clásico en Chañar Entre Chañarense, Independiente Carlos 12, 9 de julio Huracán, Arteaga Deportivo Belgrano Godequen, Café Ratense Alianza Federación Quedando Libre Centenario Bueno Tati, esto ha sido todo lo que pasó el día sábado En divisiones juveniles Gracias Martín por la información del fútbol de los sábados Pero no se vaya, no se vaya porque enseguida vamos a requerir Para que nos dé información con respecto a los partidos de ida De cuartos de final del torneo clausura De la Liga Interprovincial de Fútbol Ramón F. Pereira Aquí lo voy a estar esperando Juan José con más información Pero mientras usted se prepara para esa información Le decimos que se llevó a cabo este domingo El gran sorteo del bono contribución del Club Atlético Belgrano Donde ponían en juego 150.000 pesos Digamos que los ganadores fueron los siguientes El quinto premio con 5.000 pesos Francisco Reyes Cuarto premio con otros 5.000 pesos Leandro Ugalde Tercer premio con 10.000 pesos Jorge Manfredi Segundo premio con otros 10.000 pesos Leonel Rodríguez Y el premio mayor con 120.000 pesos fue para Marta Gauna Fue una muy buena noche la bebida en el Club Belgrano La exposición también de los chicos Hernán Unari y Pablo Garbuglia Buen servicio como siempre del Club Belgrano Y bueno ahora dejamos esta información Dejamos esta información para que vuelva Martín Ojeda Lo habíamos convocado hace unos minutos nada más Para conocer todos los detalles de lo que fue Este partido de ida o estos partidos de ida De cuartos de final de la Liga Interprovincial de Fútbol Ramón F. Pereira Adelante Martín No solo me he quedado Juan José para dar la información de la Liga Interprovincial También tengo los resultados de la Liga Regional y de la Liga Cacindense de Fútbol Pero vamos a comenzar con lo que pasó entre domingo y lunes En la Liga Interprovincial de Fútbol en Primera y División Reserva En División Reserva Independiente le ganó a 9 de Julio 5 a 0 El domingo Café Artense 2 a 0 al Chañarense El lunes Alianza cayó con Godequen 1 a 0 Y Centenario le ganó de Visitante Arteaga 2 a 1 En Primera División, gran triunfo de la gente de Ebra Ebu De 9 de Julio 3 a 1 Independiente de Visitante Empate entre Alianza y Federación 1 a 1 El domingo Café Artense y Chañarense empataron 0 a 0 Y el día lunes Deportivo le ganó a Centenario 2 a 1 El día viernes por las noches se van a estar jugando las revanchas Y vamos a tener los semifinalistas del Torneo Clausura La Liga Interprovincial Ahora vamos a pasar a conocer los semifinalistas de la Liga Cacindense de Fútbol 9 de Julio de Arequito ganó a Unión Deportiva 2 a 0 Atlético de Pujato perdió con Aprendice 1 a 0 A Lummi le ganó a Casilda Club 4 a 1 Y Belgrano de Arequito 2 a 1 Atlético de Chabás Las semifinales, 9 de Julio se enfrenta a Aprendice y a Lummi a Belgrano Recordamos que 9 de Julio y a Lummi tienen ventaja deportiva Por eso seguramente van a estar definiendo en sus estadios Pasamos a la Liga Regional del Sur donde se jugaba la última fecha Newber y Corralense empataron 1 a 1 Atlético cayó con Juventud 1 a 0 San Carlos impuso a River 1 a 0 De visitante Mitre le ganó a Boca 3 a 0 Y Sporting 2 a 0 Unión quedando libre Esportivo Así quedó la tabla de posiciones Newber y 25, Corralense 22 Sporting 17 San Carlos 16, Esportivo 15 Mitre 14, River y Juventud 11 puntos Estos serían los 8 clasificados Boca quedó con 9, Atlético 5 y Unión de Cruzalta 3 unidades Los cuartos de finales Newber y se enfrenta a Juventud Corralense lo hace ante River Sporting Mitre y San Carlos antes esportivo de Isla Verde Bueno, Atlético ha sido el resumen Recordamos que estamos en la etapa final de todas las ligas El domingo no vamos a tener fútbol debido a las elecciones Estos partidos se estarían jugando el viernes por la noche A las 20 reserva y a las 22 primera Y nosotros vamos a estar en cualquier momento con más información deportiva Gracias Martín por toda la información suministrada Y ahora vamos a ir a las farmacias de turno de la región En Ariquito, Farmacia Bachmann En San José de Destina, Farmacia San Pati Y en Arteaga, Farmacia Ferretti Esto ha sido todo para este bloque de noticias Por supuesto que dentro de una hora volveremos a reencontrarnos Para que usted siga muy bien informado por San José Videocam ¡Gracias!